Nosotros somos de la MESIP, la Mesa de Economía Social y Popular. Estamos en todo el país planteando que el pan tiene que ser declarado como bien social. Presentamos un proyecto de ley que lo firmó el diputado Carlos Castañeto y lo estamos difundiendo en todos lados porque creemos que es imposible pagar el kilo de pan 100 pesos o las facturas 240 pesos como las venden en la panadería de acá, o en cualquier parte del país. Y parte de esa promoción y concientización es llevar adelante esta venta más barata. Claro, en realidad es el precio, nosotros, bueno, el pan esta vez lo puso un compañero acá de Viedma, nosotros somos de Moreno, trajimos otros productos para fomentarlo. Estamos trabajando con el responsable de la Patagonia de la MESIP, José Luis Palazón, que lo va a llevar a toda la provincia para difundirlo. ¿Qué le dicen los vecinos cuando se acercan? Primero lo que nos dicen que es el pan de Cristina, porque nosotros pertenecemos al espacio de Unidad Ciudadana y quieren que vuelva Cristina para que esto sea algo corriente. Y después están muy agradecidos porque, por ejemplo, cuando los que nos compraban hoy pasta flora nos decían que no pueden comprar una pasta flora, que no pueden comprar un pan lactal. Así que bueno, eso es lo que muestra realmente lo que está haciendo este gobierno con la gente, que no le importa si come o no come. Así que bueno, para nosotros, por un lado es una alegría que la actividad sea muy buena y por otro lado te da un poco de bronca a ver la necesidad que tienen los vecinos. Bueno, se lleva el pan, es una oferta muy importante, ¿no? ¿Cuánto lo compra habitualmente usted? Y 85 el kilo. Y acá 35. ¿Qué te parece? Viene bien. Es difícil, ¿no? A pesar de ser un elemento fundamental, se hace muy difícil. Ni hablemos. Todo está difícil ahora. Pero bueno, tratamos de sobrellevar lo mejor que podemos. Sí, aprovechando la oportunidad que estuve acá en una cuadra y bueno, salí a hacer las compras y vine hasta acá. ¿Habitualmente a qué precio le compras? No, siempre compramos, no me he fijado, siempre compro menos cantidad. Bueno, por ahí de una tira de pan. Claro, sí, uno o dos, que también teníamos la panadería acá cerca. Pero bueno, aprovechando esta oportunidad vine a aprovechar este precio que me parece razonable. Se hace difícil, ¿no? Llevar el pan concretamente. Y sí, 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 porque antes amasábamos mucho, pero bueno, la harina está cara, así que tampoco se puede. Donde hay un grupo familiar grande, no se puede tampoco amasar como antes. He adquirido el pancito. La verdad que está muy difícil para comprar el pan, así que bueno, esto ayuda. ¿Cuánto lo compra habitualmente? 60 pesos. En el barrio está 60. Y bueno, y acá 35, te imaginas que es una ayuda. Para nosotros que somos jubiladas, es una ayuda. 60 pesos en el barrio, ¿en los supermercados un poco más caro? En los supermercados, no, no sé cómo estará en los supermercados, pero supongo que sé. Yo vivo en la valla, así que siempre compro el pan ahí en mi barrio. Pero está 60 en la panadería que tenemos en el barrio. ¿Cómo se enteró que estaba hoy esta? No, porque pasaba justito y bueno, volví para atrás y digo, bueno, me llevo el pan. Está bien. Así para los matecitos, o sea, pues ya no podemos comer los jubilados, así que vamos a tener que tomar mate con pan ahora. Bueno, gracias. No, no.